Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz jueves para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el Departamento de Arauca. Ingeniero desaparecido fue asesinado en el municipio de Saravena. El profesional viajaba por Tul cuando se le perdió el rastro. Defensoría del Pueblo solicita al Ministerio del Interior poner los ojos en la capital araucana por los múltiples asesinatos. Saravena es uno de los municipios con más índices de homicidio. Al parecer un cortocircuito fue la causa del incendio en una buseta de servicio público. Pasajeros abandonaron el automotor de inmediato. Procuraduría falló a favor del concejal William Paul León. El concejal había renunciado a su nacionalidad venezolana. En dos meses se conocerán medidas tomadas por la Superintendencia de Salud en contra de las EPS en Arauca. Al parecer dos EPS saldrían de esta región del país. Ordenanza de la reestructuración del IDEAR debe anularse. El IDEAR no ha cumplido con el operador de entrega de los créditos. Inconforme dirigencia política por la realización del taller Construyendo País en una guarnición militar. Diputados citarán a control político a la directora. Y apareció muerto con dos disparos a la altura de la cabeza el ingeniero José César Salgado Rivera, quien se encontraba desaparecido desde febrero. El cuerpo fue hallado en una vereda del municipio de Saravena. En las últimas horas, una persona fue asesinada en el área rural del municipio de Saravena. Según las primeras informaciones, se trataría del ingeniero José César Salgado Rivera, quien se encontraba desaparecido desde hace varios días. En un primer informe, el cuerpo sin vida fue encontrado por la comunidad en la vereda Miramar, jurisdicción del municipio de Saravena. Una funeraria de esa localidad fue quien realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó hasta la morgue en el municipio de Saravena. De inmediato inició la respectiva necrosia del cuerpo y es donde lo identifican como Julio César Salgado Rivera, quien presentaba dos disparos a la altura de la cabeza. Según las informaciones, Julio César Salgado Rivera era de profesión ingeniero civil, el cual se encontraba desaparecido desde el pasado 23 de febrero del presente año, quien viajaba desde Yopalca, Sanare, hasta el municipio Fortul del departamento de Arauca. El profesional viajaba hacia el municipio de Fortul a licitar unas obras de interés social en este municipio y se le perdió el rastro en un eje vial en el departamento de Arauca. Los familiares interpusieron la respectiva denuncia ante las autoridades competentes y de inmediato el gaula de la Policía Nacional iniciaron las respectivas investigaciones para dar con el paradero del ingeniero. Las autoridades del departamento de Arauca manifestaron que en esta zona del departamento de Arauca delinque la comisión Ernesto Che Guevara y la comisión Humaira Montoya Nao de la guerrilla del ELN. Y la Defensoría del Pueblo Regional Arauca le escribió al Ministerio del Interior sobre los homicidios que se están presentando en el departamento de Arauca. Uno de los municipios donde más se ha presentado asesinatos es el municipio de Saravena. La Defensoría del Pueblo Regional Arauca se encuentra alarmada por la ola de asesinatos que se están presentando en el departamento de Arauca. El Ministerio Público le comunicó al Ministerio del Interior lo que está sucediendo en esta región del país. El Defensor del Pueblo en este momento, el encargado, el doctor Jorge Enrique Calero ha enviado una comunicación al Ministerio del Interior, a la señora ministra reiterando las advertencias que ha hecho la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo permanente al que está expuesta la población civil del departamento de Arauca con el escalamiento progresivo del conflicto. El número de personas de la población civil que siguen muriendo está en crecimiento. Esto es desafortunado porque la mayoría de las víctimas son personas jóvenes que están en edad de estudio y en edad de estar trabajando. Pero también hay otras acciones de violencia como las amenazas que se siguen cometiendo contra la población, los atentados que son o tienen carácter indiscriminado y entonces afectan a la población. El Defensor Regional del Pueblo en Arauca le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que respeten el derecho internacional humanitario. Tenemos que seguir llamando primero a la insurgencia, a recordar que la guerra tiene límites y segundo recordarle también al Estado colombiano sobre la necesidad que tiene de implementar estrategias de prevención y de protección. El derecho internacional humanitario está vigente y el principio de distinción tiene que respetarse de manera que los actores armados tienen que distinguir quién es combatiente y quién no es combatiente porque un conflicto armado y una guerra, por decirlo así, no puede ser contra la población civil que está desarmada. Y segundo, la Defensoría del Pueblo sigue emitiendo las alertas tempranas y sigue recordando la necesidad que tenemos de que las autoridades puedan proteger a la población. Para el Ministerio Público en el Departamento de Arauca, se desconoce qué grupo al margen de la ley estaría cometiendo estos homicidios. Realmente no sabemos exactamente qué actor armado es. Lo que sí sabemos es que ha sido una práctica sistemática por todos los actores armados del conflicto en nuestro país la eliminación sistemática de personas estigmatizadas socialmente, lo que muy mal se llama limpieza social, que desafortunadamente consiste en condenar a muerte a una persona porque ha cometido un error, un delito o una infracción. En este país no hay pena de muerte y nuestro llamado es a que se respete la vida. En el Departamento de Arauca se han presentado varios homicidios en lo que va corrido del año y el municipio de Saravena es uno de los que más presenta. Hay un número alto de personas que han muerto, pero las estadísticas propiamente las manejará Policía Judicial o la manejará Medicina Legal o la misma Fiscalía. En la Defensoría del Pueblo Regional Arauca y en Yopal, Casanare, los familiares del ingeniero que se encontraba desaparecido nunca denunciaron. La Defensoría del Pueblo nunca tuvo conocimiento, ni en Yopal ni en Arauca, oficial sobre la desaparición o secuestro de esta persona. Sin embargo, ya hemos hecho el llamado por algunos medios para que se le respete la vida y esperamos que esta información que circula hoy no sea cierta. Ojalá que esta persona permanezca con vida y pueda regresar al seno de su hogar. A la Defensoría del Pueblo le preocupa el alto índice de homicidios que se está presentando en esta región del país y que las autoridades aún no toman ningún tipo de medidas. Y entre otras informaciones, al parecer un cortocircuito serían las causas del incendio de una buceta de servicio público en el municipio de Arauca. Los pasajeros salieron ilesos del incidente presentado en la ruta Costa Hermosa con el centro de la ciudad. Se incendió. Ya no hubo solución. Esta buceta de servicio público de Arauca que cubría la ruta, el centro y el barrio Costa Hermosa del municipio de Arauca, de un momento a otro se incendió cerca del Colegio Francisco Lara. Los pasajeros salieron ilesos del incendio. Venía normal. Hice una parada para bajar a un pasajero cuando me di cuenta. Estaba encendida en llamas. Y ahí me tocó bajar los pasajeros y busqué el extintor y vi lo normal que se hace cuando se presenta un incendio, bregar a apagarlo, pero no al pudo. Le vaciamos como cinco instintores y no se pudo con la llama. Y ahí están los resultados. Según el conductor de la buceta, lo primero que se hizo fue sacar los pasajeros del automotor. Eso es lo primero que uno, cuando es un incendio, lo primero que uno mire es por los pasajeros, bregar a desalojarlos del área de peligro. El cuerpo bomberos del municipio de Arauca tardó casi 15 minutos en llegar al lugar para contrarrestar las llamas que consumían al vehículo. No, demoraron. Luego demora. Nosotros combatimos el juego como 15 minutos y vimos que ya no se podía ir. Tocó dejarlo que quema, porque qué más. Coge más viajes. Ahí, ahí, ahí apagó la de este lado. Eso, la Coca-Cola hace más efecto. No tenemos sino una. Bueno, la Coca-Cola apagó más, mire. Claro, Marito, unas Coca-Cola. Unas Coca-Cola, unas tres, unas tres. Unas tres que ayudó bastante. Según el conductor del vehículo, al parecer el incendio se presentó fue por un cortocircuito debido a que este vehículo es totalmente nuevo. Es un corto, porque el carro es nuevo, modelo 2015. No tiene ni, va a cumplir hasta ahora cuatro años de trabajo. Lo máximo puede ser fue un corto. Don Javier Esneider Álvarez, propietario del vehículo, manifestó que se encontraba cancelando aún las cuotas de esta buceta. Vamos a una breve pausa y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Confiar presenta la Noche de las Estrellas. Noche de las Estrellas. Este ocho de marzo, un homenaje en el Día de la Mujer. Mar Antony de Yo Me Llamo y toda su orquesta. Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Jeric Rey, Mar Antony de Yo Me Llamo y quiero invitarlos este próximo ocho de marzo a que me acompañen en Araguato Centro Recreacional para que celebremos la Noche de Estrellas de Confiar. Así que vamos a celebrar también el Día de la Mujer. No se lo pueden perder. Ocho de marzo estaré con ustedes cantando todas las buenas canciones de este gran artista como es Marc Antony. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Los esperto. Ocho de marzo, en los Araguato Centro Recreacional. Desde las ocho de la noche, haz parte del gran homenaje a la mujer y compra tus valetas en las oficinas de la caja. Es de quince mil pesos por persona, de acuerdo a su categoría de afiliado. Y valor palco, quinientos mil pesos para diez personas. Confiar, vigilado supersubsidio. Los criminales. Suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad. El campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y la Procuraduría Regional de Arauca falló a favor del concejal de Arauca, William Paul León, quien había sido denunciado por doble nacionalidad. El concejal interpuso una demanda penal contra el demandante. La Procuraduría Regional de Arauca falló en primera instancia a favor del concejal de Arauca, William Paul León, quien había sido denunciado por tener doble nacionalidad. El concejal aseguró que había renunciado hace muchos años a esa nacionalidad. La Procuraduría se encontraba en un proceso que fue impetra mi contra por el señor Iván Rizo Cabarcas. Una queja disciplinaria que suponía de una doble nacionalidad. Además de decir que yo ilusioné a electores diciendo que estaba prometiendo puestos laborales y secretarías por medio de mi trabajo. La situación pues que ahora se encuentra en la Fiscalía por un tema de injuria y calumnia. Además de que decía que yo era una persona temeraria para la sociedad. Cuando quienes me conocen saben que lo único que he hecho es tratar de aportar desde mis capacidades y mis herramientas al pueblo araucano. Según el concejal de Arauca, él había renunciado a la nacionalidad venezolana cuando cumplió sus 18 años de edad. Siempre lo mantuve, siempre lo he dicho, yo renuncié a la nacionalidad desde hace muchos años. Es costumbre del araucano desde hace mucho tiempo. Los padres sacaban las cédulas venezolanas a sus hijos de niños. Situación que en el tema jurídico el joven no es el culpable, pues fueron sus papás quienes hicieron como tal la actuación. Cuando cumplí la edad suficiente para tener la capacidad jurídica, pues decidí renunciar. Tengo toda la documentación que fue lo que se anexó como material probatorio al proceso en la Procuraduría. Y lo que hoy me ha dado la razón, situación que no fue apelada, por lo tanto ya está en firme. El fallo como tal, el auto que me han enviado y que me han notificado y me da la tranquilidad de decir que no tengo ningún problema jurídico en este momento, que estoy con la frente en alto, que lo deje todo pues en manos de Dios y de la justicia. También aseguró el concejal Paul León que varios concejales estuvieron detrás de la denuncia ante la Procuraduría Regional de Arauca. Que desafortunadamente sé que esto se viene dando por un contratista al cual le hice en un momento una denuncia pública por un medio de comunicación y que ya venía siendo también orquestado por unos compañeros del consejo quienes manifestaban que yo pues tenía que irme a sesionar el amparo y que mostraban los documentos y trataban como de generar cierta presión por eso, pero que gracias a Dios ya hoy más bien me hicieron un favor porque ya me quito cualquier problema referente a lo de doble nacionalidad. Las personas que habían instaurado la queja ante la Procuraduría Regional de Arauca no apelaron la decisión del Ministerio Público porque no tienen argumentos. No, no, la apelación no se dio porque no hay los argumentos. Ahora está el proceso ya en la fiscalía pues a la persona que impetró como tal, pero hay unas dudas si fue realmente esa persona quien lo hizo porque tuve alguna comunicación con él donde queda extrañado, o sea ya viene otro tema más a fondo, parece que no fue él quien colocó la queja entonces ya vendrá una investigación que tendrá que darse porque no voy a retroceder en el proceso que se está adelantando en la fiscalía. Con este fallo a favor de la Procuraduría Regional de Arauca, ¿volverá a presentar su nombre al Consejo Municipal de la Capital Araucana? Sí señor, pues para fortuna de las personas que me han dado su confianza decirles que pues afortunadamente mi trabajo ha sido transparente, que no tengo nada que temer, que tenemos la posibilidad de seguir presentándonos a cualquier cargo de elección popular que hasta el momento lo que manifiesto y quiero es poder tener la oportunidad de repetir Consejo y confío que ya los compañeros ya no sigan más como con estas situaciones porque mire que a raíz de lo que me sucedió lo que generó fue que muchas personas aprovecharan esa situación para empezar también a abrir procesos a otros compañeros que también tenían y que no sé pues si también hicieron el mismo procedimiento que realicé de la renuncia anticipada. El concejal de Arauca, William Paul León, instauró una denuncia penal contra las personas que lo denunciaron ante la Procuraduría Regional de Arauca por doble nacionalidad. Y en dos meses se conocerán las medidas tomadas por la Superintendencia de Salud contra algunas EPS en el departamento de Arauca. Dos EPS estarían en la cuerda floja por la mala prestación del servicio de salud. El Superintendente de Salud se comprometió que en dos meses tomaría medidas contra algunas EPS del departamento de Arauca que no estarían cumpliendo con la buena prestación del servicio de salud. Yo que evalúo. Primero, siento que él tiene el tema absolutamente claro. ¿Dónde están los problemas? Porque los problemas son múltiples. Son múltiples y sabe dónde está realmente el problema. Y lo dijo y yo pienso que fue contundente y mantuvo la misma versión en la reunión privada que tuvimos con el señor gobernador y los gerentes como cuando atendió al público, las necesidades del público. El presidente de la S Departamentales de Arauca, Manuel Calderón, aseguró que la SuperSalud podría sacar dos EPS de esta región del país. Si tiene que sacar una o dos EPS del departamento, lo va a hacer. Y lo va a hacer de forma contundente y clara. Yo pienso que él, si el tema sucede como él lo dijo, la verdad pues lo veo importante porque lo primero que recomendó a la gente no se preocupen los que estén en las EPS que se vayan a sacar del departamento porque lo que se pretende es mejorar. Y pues hay varias expectativas que considero que pueden mejorar la situación tan difícil que tenemos. Porque es que si nosotros vamos a mirar una cartera de 27 mil millones de pesos del San Vicente, es una cartera, usted puede hacer un proyecto, ayudar a que las cosas funcionen, pero es como echarle una panela al Río Arauca, lo he dicho siempre. Con una cartera de 27 mil millones que tuviera esa plata en flujo corriente el hospital, la verdad estaríamos muy bien. O sea, ¿qué quiere decir? Que la plata de la salud está en otra parte. Las medidas que tomará la Superintendencia de Salud contra algunas EPS en el departamento de Arauca será en dos meses. Él dijo que en dos meses ya publicaría en un periódico de alta circulación las decisiones que ya haya tomado. Lo que indica que si en dos meses sale la publicación es porque la decisión debe tomarla en menos de un mes. Para el departamento de Arauca esta visita del Superintendente de Salud fue muy productiva porque pondrá en cintura a las EPS que le toman del pelo a los araucanos. Para Arauca fue muy productivo en lo que yo vi, la verdad muy productivo, porque él pudo escuchar las quejas contundentes. Y nos comentó, dijo, vengo de cerrar una de las grandes EPS que tenía en la costa. Y por todo el país, creo que es la 17 visita que está haciendo a nivel de todo el país. Y está recolectando toda la problemática de todo el país. Incluso él dice, en Arauca no es tan grave el problema como está en otras regiones del país. Pero que en efecto, esa visita que él ha hecho le va a servir como contundencia para tomar las decisiones. Él lo decía y le dijo al procurador, porque en la reunión privada también estuvo el señor procurador. Y le dijo, denme las herramientas necesarias para yo tomar decisiones. Y cuáles son las herramientas necesarias, las quejas que se le presentaron de la comunidad, de las diversas cantidades de veces que han estado incluso amarrados a las puertas de las EPS. Entonces yo pienso que con ese material, el observo probatorio, va a tomar decisiones. Los usuarios de las diferentes EPS del departamento de Arauca esperan que de una vez por todas tomen decisiones a fondo con estas EPS que juegan con la salud de los araucanos. Y entre otras informaciones, al Instituto de Desarrollo de Arauca Ideal le quedó grande buscar el operador para realizar los respectivos créditos. Diputados de Arauca solicitan anular la ordenanza aprobada para la reestructuración del Ideal. Algunos diputados del departamento de Arauca han solicitado la derogación de la ordenanza por el cual se realizó la reestructuración del Instituto de Desarrollo de Arauca Ideal porque no han cumplido con el operador para los créditos. Preocupación y bastante, Carlos, por la cuestión de que ya vamos a completar dos años con el mismo tema de la reestructuración del Ideal, donde se le dieron facultades, señor gobernador, para hacer esta reestructuración. Y más preocupante es que vengo solicitando a la doctora Vanessa información sobre este tema y lo que me manifiesta por escrito ella es que dice que ya va a ser acercado a los bancos, se ha acercado a las entidades y que ninguno cumple para operar esta entidad. Según el diputado Arauca, Marcos Somoza, ¿hasta cuándo los gremios y la comunidad tienen que esperar el operador? Entonces yo mi pregunta es, ¿qué va a pasar con Ideal? ¿Qué va a pasar con los araucanos? Que se aprobó con una expectativa de que se iban a prestar unos recursos para el sector agropecuario, comerciales, estudiantiles, todas las dependencias de los créditos, pero ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar y decirle a los araucanos de que no se ha conseguido un operador? Yo manifiesto, si eso no se consigue el operador, ¿por qué no volvemos y derroguemos esa ordenanza, esos 16, y volvamos como el tiempo antes a los créditos estudiantiles, a los comerciales, sin necesidad de operador? Es un llamado muy respetuoso, yo sé que aquí se va a sentir un poquito molesto la doctora y de pronto el gobierno departamental, pero no es con ánimo llegar a controversias, pero sí darle solución a esta problemática. El Instituto de Desarrollo de Arauca y de AR no planificó bien la realización de la reestructuración de quién podría ser el operador. Aquí va todo lo que yo le digo a los araucanos, es que cuando no se planifican bien las cosas, a veces por la ligera, por los afanes, se aprobamos. La verdad es que con todo respeto le pido disculpas a los araucanos porque es de personas, de hombres, pedir disculpas, porque de pronto uno aprobamos esa ordenanza, pero uno confía en la buena fe de los secretarios, de las personas que dan a cargo, pero así también como uno se da cuenta que no funciona, pues también damos la cara para solicitar al gobierno departamental que asalice o qué vamos a hacer con el EAR, porque es que no podemos seguir esperando ese completo año para seguir esperando, año y medio para eso, Carlos, yo pienso que es mucho tiempo, es mucho tiempo y la población araucana está sufriendo por eso. En las arcas del EAR existen un promedio de más de 30 mil millones de pesos para realizar los préstamos en el departamento de Arauca. Yo pido una información a EAR, sí, por escrito, donde solicitaba, primero que todo, cuánta plata tiene EAR para prestar, cuánto le vale la nómina hoy en día a EAR, porque con esta aturación se incrementó unos salarios, cuánto vale la nómina y qué rentabilidad está dando EAR. Esto va a ser reconocido por ese medio y para que los araucanos entiendan y sepan a qué futuro vamos a tener con EAR. Yo pienso que tenemos que agilizar. Mire, Carlos, que cuando no se planifican bien las cosas, usted bien sabe que de pronto está molesto más de uno del gobierno porque no aprobamos un empréstito, pero es que ese empréstito, cuando yo soy presidente, lo aprobamos, duró también año y medio y no se hizo nada, y después se volvió a presentar el empréstito. Entonces, ¿qué es planificación o no estamos mirando bien la situación? Eso es aquí hasta ahora el momento, Carlos, que ustedes los medios van a saber, vuelvo y les digo, sin ánimo de defender a nadie, pero muy preocupante por la economía del departamento de Arauca y muy preocupante por los comerciantes, por los ganaderos, por los estudiantes, por todo que antes, antiguamente, IDEAR era como una entidad de alivio para el departamento de Arauca. Hoy en día vemos que no está cumpliendo con este propósito. La directora del Instituto de Desarrollo de Arauca, IDEAR, será citada a control político por la Asamblea Departamental para conocer a fondo qué pasó con el operador. Vamos a una breve pausa y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero, La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo Noticiero La Lupa Araucana, arroba gmail.com o al WhatsApp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Confiar presenta la noche de las estrellas. Noche de las estrellas. Este 8 de marzo, un homenaje en el Día de la Mujer, Mar Antony de Yo Me Llamo y toda su orquesta. Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Jeric Ray, Mar Cantony de Yo Me Llamo y quiero invitarlos este próximo 8 de marzo a que me acompañen en Araguato, Centro Recreacional, para que celebremos la noche de estrellas de confiar. Así que vamos a celebrar también el Día de la Mujer. No se lo pueden perder. 8 de marzo estaré con ustedes cantando todas las buenas canciones de este gran artista como es Mar Cantony. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Los espero. 8 de marzo, en los Araguato Centro Recreacional, desde las 8 de la noche. Haz parte del gran homenaje a la mujer y compra tus valetas en las oficinas de la caja. Desde 15 mil pesos por persona, de acuerdo a su categoría de afiliado. Y valor palco, 500 mil pesos para 10 personas. Confiar. Vigilado supersubsidio. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Y dirigentes políticos del Departamento de Arauca no están de acuerdo con que el taller Construyendo País se realice en una guarnición militar en Saravena. Comunidad asegura que se le restringirá la entrada a muchos al taller. Varios fueron los diputados del Departamento de Arauca que no estuvieron de acuerdo que el taller Construyendo País por el presidente de la República, Iván Duque, se realice en el batallón Rabí Pizarro del municipio de Saravena. No, eso es preocupante. Día tras día el gobierno nacional viene estigmatizando. ¿Cómo es posible que en otras entidades si van, esto es demostrando que la Fuerza Pública no tiene con todo respeto la Fuerza Pública no tiene la capacidad de hacer un evento de eso en el pueblo sino en un resguardo militar. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos Fuerza Pública y es un llamado a la Fuerza Pública por favor con todo respeto que también cuando nos trajeron el juzgado penal a una cuadra de la policía vuelvo y les digo a entidades esto para ustedes es algo deshonroso. Es decir que las Fuerzas Militares no son capaces de estudiar ni siquiera a sus propias entidades. Entonces esto de hacer un evento el presidente en unas fuerzas militares en un batallón yo pienso que no es debido y es seguir estigmatizando el pueblo de Saravena que siempre estará en contra que lo sigan estigmatizando. El diputado Arauca Carlos Hernández afirmó que muchos dirigentes políticos recomendaron que no se hiciera en una guarnición militar. Hay muchas prevenciones frente a este tema. Lo que quería o la expectativa de la comunidad indiscutiblemente era tener la oportunidad de llegar con sus diferentes peticiones con sus solicitudes con lo que ya se viene estructurando una vez se le informó que efectivamente se iba a hacer el ejercicio. Igualmente hemos hecho estas recomendaciones no tuviese un eco ya la organización del evento planificó y esperamos que no vaya a ser difícil la participación de la comunidad porque de verdad no es bueno el mensaje no es lo que se quería plantear no es lo que se hace en el resto del país y seguimos cayendo en esos mensajes de inseguridad que como lo he dicho Arauca también es Colombia yo pienso que el tema institucional tiene que demostrarse en todos los espacios y esto es lo que hace o permite o envía es un mal mensaje que aquí no hay las condiciones necesarias para hacerlo en un colegio en un coliseo como se ha realizado en otras partes del país y lo dijimos tenemos nuestras inquietudes nuestro descontento pero igual vamos a asistir y vamos a hacer ver esta petición allí que queremos que Arauca la revisen y la manejen de otra manera el concepto con el que se vende nuestro departamento no es bueno nos limita no nos permite avanzar y por el contrario no se demuestra lo que verdaderamente quiere nuestra sociedad para el diputado José Trinidad Sierra Sierra es un desacierto el gobierno nacional realizar el taller construyendo país en un batallón militar y a mí me parece un desacierto total del gobierno nacional y del mismo gobierno departamental con las instituciones del estado realizar el taller construyendo país en una guarnición militar más cuando el presidente lo que viene es a demostrar seguridad y institucionalidad pero no lo puede hacer desde una base militar en total desacuerdo con esta medida que toma el gobierno nacional Nacer Cruz Matus diputado del departamento de Arauca se sorprendió con la actitud del presidente de la república con la realización del taller construyendo país en un batallón del ejército la verdad que me sorprende la contradicción del presidente de la república cuando estuve en Arauca dijo que iba a estar siempre atento a recibir cada uno de los gremios y los actores que participan en el departamento de Arauca sean políticos sociales económicos culturales ambientales y demás creo que hacerlo en una guardición no es un buen mensaje para la comunidad creo que le quita confianza la legitimidad del estado y de ese orden de ideas creo que es una medida equivocada la visita del presidente tiene que servir para que los araucanos podamos pronunciarnos y hablar directamente con él en cuanto a la realidad que vive el departamento de Arauca creo que la lectura que se hace al realizar este evento en una guardición militar es una lectura que no va acorde con lo que expresan las autoridades militares en el municipio capital y en el departamento donde dicen que no pasa nada si no pasara nada no se estuviera haciendo entonces en una guardición militar con la realización del taller construyendo país en el batallón del ejército Travis Pizarro en Saravena para muchos quedó demostrado que la fuerza pública no les garantiza la seguridad a los araucanos y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los invitamos a que se conecten nuevamente con nosotros mañana viernes a partir de las 6 y 30 pm a través de nuestras redes sociales feliz noche para todos la Lupa Araucana la Lupa Araucana la Lupa Araucana la Lupa Araucana